Aja, el nitro en sí, en el 2021, pa' desahogarme Mis letras cuentan lo que mi persona vive Soy yo el que escribe esas letras Pero ellas son las que me describen Papá, mamá y hermanos, los amo Hermanos de la calle, pa' los que apañaban ayer Se me rompió el cora cuando alguno en la canalle Otros no me sorprenden porque ya los llevaban ayer Llevo una carrera de escenario sin manager Solo el chile grabamos y con mi pana ayer Va, va, vacilando Pana nunca acababa de estar practicando Sabes que amas lo que haces al ser tanto Que no te importa el obstáculo contra quién, dónde, ni cuándo Cuando la pasé más mal, cuando tuve más pena Fue cuando escribí y salieron mis rimas más buenas La paso peor y escribo mejor que condena Creo que mi inspiración se hizo amiga de mis problemas Problema fue cuando mamá no entendía Que no era broma cuando decía que a esto me dedicaría Perdón, no seguí en ingeniería Pa' volverme el genio mal genio que le entregó su ingenio a la poesía Sin más equipaje que la fe Vine a dejar cosas claras en este mundo oscuro Donde nadie ve, donde algunos escriben por corazón Otros quieren fama, fan, fanfarrones con afán de llamar la atención Ellos del hip hop vivían Dejaron de ganar dinero y dijeron que el hip hop moría Cree que llevo dos días, o sea que lo que antes hacía No vale nada si es que un conocío no me conocía Hipocresía, humildes se decían Los aplauden y ahora son ellos el mesías Sé que la fama coquetea maquillada de alegría Pero mantengo los pies firmes en la tierra hasta hoy día ¿Quién diría que seríamos la generación? Que viviría el cambio más grande de la historia Que te tocaría a ti vivir la represión De líderes que no se borrarán de nuestra memoria Líderes que mataron sin arma ni cuchillo Usaron a funcionarios que apretaron el gatillo Funcionarios que se vendieron a deseos de un cerdo Que estaba vacío por dentro pero llenó sus bolsillos Está abriendo los ojos todo el planeta Verdades de gobiernos y mafias secretas Corrupción en organizaciones completas Que imponen al pueblo leyes que ellos mismos no respetan Como el Vaticano y sus secretos malignos Como la secta satánica en la que está Hillary Clinton Como cualquier rey que se acomodó en el trono Sin saber que si se mueven abajo, arriba caen todos Guerra tecnológica, nuevo orden mundial Crisis económica, calentamiento global Una pandemia creada por nuestra propia raza Contactos extraterrestres revelados en la NASA Somos nosotros los de esa época final De cambios en el planeta para bien o para mal Más que el fin del mundo es el fin del mundo piramidal Más que el apocalipsis es nuestra oportunidad De ser la generación que fue revelada Y se cansó de sostener la mesa de los que cenaban O ser la generación esclavizada Uno contra un millón y no podemos hacer nada Tantas cosas que pagar pa' contentar a Toys En un sistema que cuando puede te caga Lo rapeo porque yo también estoy Como toda mi población endeudada Institución es la pregunta que les doy La muerte de los nuestros cuando la pagan Por Camilo Catrillanca y ocultarlo hoy Porque mataron a Floyd en nuestra puta cara Tenemos que cambiar porque el mundo ya cambió La guerra entre el bien y el mal de la que la Biblia habló Causa y efecto de lo que el hombre provocó La única solución es conocer tu verdadero yo No pararon de matar y contaminar a su antojo Y hoy el suelo se tiñe de rojo ¿Será que de Dios provocaron el enojo? Ayer eran conspiraciones, hoy verdades en tus ojos He visto niños que sin tener que comer Rompen su alcancía para ayudar a su entorno Y he visto como el Vaticano antes que ayudar a personas Prefiero ocupar el oro como adorno Y al ver estas dos acciones me doy cuenta Que el mundo tiene dos caras que se van a enfrentar pronto El que se cree inteligente por haberse aprovechado Y el callado cansado de hacerse el tonto ¿Será que el cambio de conciencia es a la fuerza? ¿Y quien no siga esta frecuencia perderá hasta su existencia? Ya hicimos mucho daño, fueron muchas advertencias Y hasta a nuestro planeta se le agotó la paciencia Para todos los que practican parkour Especial dedicación Salgo y comienzo mi carrera con un salto Desde lo alto amortiguo con voltereta en el asfalto Por sus movimientos querían atraparlo Lo ven saltar y dicen es mejor ni intentarlo Parece que perdí el juicio aunque todo tiene un cálculo Saltarse volvió un vicio y lo ven como un espectáculo Miro al edificio fijándome en cada ángulo Tú ves un precipicio y yo veo mi próximo obstáculo Rápido como un ninja, sigiloso como un gato Si no me crees intenta guardar silencio un rato Si paso por el techo de tu hogar vas a escuchar a tu vecino respirar Antes que mis zapatos Ni una pared impide que el camino atraviese Soy como David Bell escapando en sector 13 Un salto del gato y de nuevo escalo a lo alto Mantengo el equilibrio y se impresionan en el acto Entre mi cuerpo y mi mente existe un pacto Salgo a las alturas caigo en el lugar exacto Pareciera que mis pies ni sienten el impacto Sin más artefacto que mi cuerpo para ser exacto De un temito hermano que va a salir en mi próximo disco Ahí para todos los que les gusta Para todos los que practican y disfrutan el parkour Explicar lo que siento San Ramón represento Y yo quiero explicar lo que siento Sentir tu movimiento junto a nuestro cuerpo Un contacto directo, todo está perfecto Y yo quiero explicar lo que siento Sentir tu movimiento junto a nuestro cuerpo Un contacto directo, todo está perfecto Aún nos inventan palabras que expliquen el momento En el que por primera vez te miré y me quedaste viendo Sentí que te conocí hace tiempo Al mismo tiempo sentí que nunca antes vi a la perfección En movimiento Dame la mano, te invito a pasear por el barrio Fumarnos un fino y viajar sin reglas ni horario No me paso película de gángster ni millonario Solo soy un poeta inspirado en tus labios Me enamoré de sus sentimientos Porque se enamoró de lo que soy, no de lo que tengo Aunque no puedo negar que también me encanta su cuerpo Después de las pocas que quedan con belleza por fuera y dentro Me viste rapeando en el metro con mis amigos Ahora me ves con más de mil personas rapeando en vivo Y espérate a que llegue a la cima Que te invito cuando estés arriba a fumarte un caño conmigo Y si me fallas me va a doler no verte Y si te fallo que me parta un rayo por perderte Y si el destino falla y no tenemos mucha suerte Y si empezamos a vivir la vida sin miedo a la muerte No tengo un reloj de oro conmigo Pero es el tiempo el que vale oro y sobre todo contigo Así que dejo de gastar segundos en esto que escribo Porque cada segundo sin besarte es tiempo perdido Y yo quiero explicar lo que siento Quiero explicar lo que siento Sentir tu movimiento junto a nuestro cuerpo Un contacto directo, tu contacto perfecto Y yo quiero explicar lo que siento Explicar lo que siento Sentir tu movimiento junto a nuestro cuerpo Un contacto directo, tu contacto perfecto Y el segundo tema, pa' desahogarme Nos pueden encontrar en Youtube Y otros temas son estrenos que van a salir ahora muy pronto Así que eso, disfruten a los artistas de BCF hermanito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!